¿Una copita de champagne, comandante? No, tengo que pilo... Ah, sí. Bueno, gracias. Sí, comandante. Señora, una copita de champagne. Franco. Hola. Me vine a despedir. Pensé que me venías a decir que me quedo, casi me muero de amor. No. Ay, qué pena. En otro momento sí lo hubiera hecho. No, pero un ratito, pensé. ¿Qué no hubiera hecho, no? En otro momento. ¿Qué no hice? Sí. Locuras. De todo hice. ¿Te acuerdas cuando me metí en tu casa? Bueno, después yo te metí en la mía, vos. Ay, cuántas cosas. Qué manera de arrastrarme, por favor. Creí que nos íbamos a casar. Creí que me salía esa. Pero bueno. Bueno, vos lo cancelaste. No. Sí. Lo cancelamos. No, yo me hubiera casado igual. Te odié. ¿Cómo te odié, Fran? Pero te quiero, te quise. Sí, te quiero, Fran. Te juro. Ahora la distancia, que ya no duele. Me doy cuenta que fuiste re importante en mi vida, Fran. Re. ¿Viste esas cosas? Ay, cómo era en química. Ese elemento que hace que todos los demás cambien. No sé, me la llevé siempre química. No sé. El catalizador. Bueno, ese, sí. Viste. Vos dijiste que yo me convirtiera en una mejor persona. Ah. Eso. Me cambiaste. Sé que soy un catalizador. Sí, eso, eso es bueno, digo. Ay, Fran. Sí. A ver, yo cambié también. Yo cambié, decime que sí. Sí, yo cambié, sí, qué, cómo no. Yo ya no soy el cagador, el cínico, el que iba de mina en mina. Yo ahora soy una persona que se va amando a una sola persona. Una persona que no es correspondida porque ama a otro. Pero sufro feliz, ¿eh? Porque sufro por vos. ¿Sabés por qué yo no podía ser feliz? Porque no estaba orgulloso de lo que era. Y ahora, mira, me voy amándote profundamente para que vos seas feliz con otro. Me voy perdiendo de la peor manera y ahora sí me siento orgulloso de mí. Qué conversión. Eso sí es una conversión. Pero bueno, Fran. ¿Qué? Te quiero. Te quiero mucho. Yo te voy a amar siempre, me. Chao. Chao, Fran. Y los campos ya se han marchitado